La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, aseguró que en su reciente gira internacional realizó denuncias sobre violación a los derechos humanos de los nicaragüenses ante la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentará un informe desactivo sobre todo lo que fue la actividad que realizamos, no solo nosotros, sino las diferentes representaciones de nicaragüenses allá. Bueno, en términos generales valoramos positivo el esfuerzo y definitivamente ustedes pueden estar completamente seguros de que nosotros preparamos, presentamos no solamente en nuestra entrevista bilateral con la alta comisionada, sino que en el evento público que tuvimos en compañía de dos relatorios del derecho a la asociación de Naciones Unidas, como del derecho a defensores y privados de libertad de la Comisión Interamericana, consideramos que en el momento que estábamos hablando precisamente y presentando una actualización de lo que está ocurriendo en Nicaragua, los más objetivizados en este momento eran precisamente ustedes los periodistas y así lo hicimos saber. Esperen que muy pronto, en todo lo que coordinemos con las actividades de homenaje al padre, que ustedes muy bien empezaron, nosotros haremos inmediatamente el encuentro con ustedes. En otros temas, la doctora Vilma Núñez de Escorcia se refirió a la pérdida del padre Ernesto Cardenal, considerado un perseguido político del gobierno. Definitivamente, nuestra primera reacción el día de ayer con la muerte del padre fue precisamente presentar el vínculo que nos unía a nivel personal, otras incidencias, pero a nivel institucional fue precisamente acompañar al padre cuando en uno de los actos más aberrantes y más perversos de persecución política nunca vistas, trataron de acusarlo por dos razones. Una, precisamente buscando cómo involucrarlo en cosas completamente alejadas de la ética que personalmente tenía el padre, un pleito por la isla Macarrón que era absolutamente injusto, y eso, y en segundo lugar, remover una acusación por injurias y calumnias. Definitivamente eso no prosperó y fue la ocasión más bien para que se demostrara a nivel nacional e internacional la transparencia, la integridad, la firmeza y convicción que siempre fue la característica del padre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.